Hoy he venido al crucero. Vean qué precioso este lugar. Se llama Cascada El Chilillo que se ubica en este municipio. Esta es una de las tantas cascadas que hay en nuestra bella tierra Nicaragua. Cascada El Chilillo naturalmente virgen, a pesar de que se encuentra a pocos minutos de la capital, estar escondidas entre las montañas y bosques de su misteriosa geografía la hace desconocida para muchos. Mientras voy caminando escucho el chorro de agua. Además se puede oír claramente el sonido de las aves. Puedo observar diversidad de anfibios, monocongo, gato de monte, chocoyos, guardabarrancos, guardatinajas y variedades de reptiles. Este entorno natural me encanta. ¡Es mágico! Nos han comentado que este majestuoso lugar es parte de un río que atraviesa las tierras de Vidal Gutiérrez y que nace en un lugar llamado La Sopilota. Me dicen que está ubicado a 300 metros de la entrada de la comarca Los Chocoyos, en el municipio del Crucero. Venir a este pequeño cañón tiene algo de dificultad. Debes poner en práctica el turismo de aventura. Después de la entrada a Los Chocoyos, la carretera es completamente de tierra. Vale la pena descubrir este destino. Quedarás fascinado con toda la flora y fauna que la rodea. En la cascada, el agua desciende a través de las rocas y forma una pequeña poza. No es tan profunda, pero aquí los visitantes pueden nadar, relajarse al estar rodeados de una vienta agradable que no todos los días se puede apreciar. Puedes nadar, bañarse, disfrutar lo que quieras porque no es peligrosa la caca. Después que uno sale de la cascada El Chilillo en el municipio del Crucero, se puede seguir disfrutando el día en los diferentes miradores de amplias vistas panorámicas. Un sitio interesante es el mirador cachimba brava o el ventarrón, que va en el kilómetro 26.5, donde sentís las ráfagas de vientos que recorren la cima de la montaña y que es capaz de moverte del lugar donde estás. Además, puede observar la costa oceánica. Hacer una buena foto con este bello paisaje, que es precioso. En cuanto a la gastronomía, el patio de la Mitamaría es uno de los lugares turísticos más visitados por las personas que vienen aquí, tanto nacionales como extranjeros. Aquí ofrecen un menú totalmente exquisito para quienes lo visitan. Su especialidad son las tazas de chocolate, donde mientras disfrutas de esta riquísima gastronomía y sus prestigiosos refrescos, puedes observar las mejores vistas del municipio. El hotel y restaurante Capri es familiar. Tiene más de 60 años de tradición. Sirve a los clientes una variedad de platillos típicos y un delicioso café que te hará bien por el clima fresco que tiene este lugar. Para finalizar el recorrido, me traslado hasta el Parque Las Mil Flores, El Crucero. Este es otro espacio para el turismo. Este bello y agradable lugar, que se ubica contigo al Parque Rubén Darío, forma parte de un complejo lleno de naturaleza, que permite al turista poder disfrutar con un clima agradable. El parque está decorado con estas bellas plantas, que en un solo racimo puede tener hasta mil pequeñas flores de colores lila y blanco. La hortensia es un tipo de planta arbusto que, con unas flores bellísimas, muestra un espectáculo de la naturaleza. El Parque Las Mil Flores tiene un laberinto que recorre hasta llegar al kiosco, que nos permite tener una panorámica para una buena foto. En las bancas y mesones, los visitantes pueden sentarse para descansar y disfrutar de un refrigerio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, en el crucero vas a apreciar neblina en sus carreteras. Observar este espectáculo es... ¡Asombroso! Las intensas nieblas muchas veces cubren todo el municipio. La forma blanca se va desplazando en sus anchas por toda esta ciudad hasta abrazar las montañas de los alrededores. Vean esto... Cuando conduzcan, no se puede observar bien, por lo tanto les recomiendo que enciendan las luces del auto. El crucero es un pedacito de montaña a 15 minutos de Managua, es decir, a 26 kilómetros. Se caracteriza por su increíble clima y su riqueza en flora y fauna. También por su neblina en cualquier día del año. Y sus hermosos paisajes que me atrapan, que atrapan también al turista nacional y extranjero. Aquí me siento fascinado. Soy Danilo Parajón. Los invito a estar pendientes de nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!